muy bien amigos de su canal salvador en el campo estamos desde las instalaciones de la hacienda las margaritas en esta ocasión tenemos por acá va a dirigir en esta ocasión para comentarnos sobre este grupo de jempares que vemos en pantalla don alfonso comento buenos días cristian y suscriptores del canal de salvador en el campo este lote de terneras en el pasado tenemos este grupo vemos hay un grupo como a 30 aquí hay dos días mma dominó la banda de java cuara hay una de modelos otras de fulminante otras de la tira vía láctea y otras de romeu de brasilia son hembras que se han hecho son hembras hijas de madres de vacas en brasil bien planeado animales que se están dejando para reemplazos no porque sean superiores o porque no se quieran vender sino que el costo fijo para producirlos no es barato pues todavía el mercado está confundido en que cree que un animal de registro solo por el simple hecho de tener registro es el mismo precio de un animal igual de registro pero con madres superiores y padres superiores un trabajo bien planificado bien hechos que a la postre vamos a tener con la ayuda de nuestros padres en el cielo un buen resultado verdad como les decía aquel día en el video en el país la gente quiere comprar por color por oreja o por jiva y no por genética si usted ve aquí no hay un color que predomine ni por mi escogencia de color sino que nosotros lo vamos por la genética que al final del día es lo que prevalece en los buenos resultados pues yo siempre digo que el salvadreño es matamana no le gusta consumir lo que el país produce en el salvador haciendo un lado la ganadería nuestra hay muchas ganaderías de muy buena calidad produciendo animales muy buenas genéticas y animales que pueden competir en cualquier pista en el nacional o extranjero y otra cosa no debemos de confundir que el animal de pista va a ser el animal con los resultados en el campo no siempre eso es así verdad entonces hay que tener un rumbo bien direccionado hay que tener un norte firme y que es lo que quiere hacer y a donde quiere llegar verdad entonces porque si no tenemos bien direccionados nuestros carreres nuestros proyectos pueden fracasar pasamos a este grupo de ahí y pasamos otro grupo pequeño para acá si, si te cuento el video Christian ya estamos al corral que pasen acá para que salgan tirarlos ahí pero escurriditas 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 ajá, un grupo tiran un par tiran un grupo primero y después el otro es el otro ve, ve que sí si, dale tiran un grupo a ver a ver a ver a ver a ver a ver puede ser ap a ver a ver y a ver a ver este es otro lote de animales más joven igual siempre embriones brasileños si usted ve igual no predomina un solo color predomina hay animales con muy buena genética entonces eso es lo que nosotros buscamos y que es la genética la capacidad de un individuo a su progenia a sus hijos creo que es el momento nunca es tarde para cambiar el norte o para saber o para direccionar un proyecto yo siempre digo que una vaca sea la raza que sea con tal que sea pura ahí está el inicio para ver la mano del criador y poder mejorar esa vaca sabiéndola trabajar y sabiéndola llevar yo siento que las fortalezas de nuestra raza del guir que los apasiona tanto es su versatilidad para cruzar con razas europeas de leche ¿por qué? porque es el cebu con mayor lactancia, con mayor producción de leche con un trabajo muy bien hecho de parte de los brasileños en la mansedumbre y en la superficie de la casa y en la superficie de la casa pues que es el animal que se adapta para poder cruzar con raza europea entonces yo para dar un criterio sobre algo tengo que estar seguro y tengo que haberlo trabajado lastimosamente muchas ganaderías hablamos de guir lechero y no ordeñamos en nuestro caso ordeñamos donde las que dan una botella hasta las que dan 10 o 20 entonces pero reproducimos por medio de embriones las que mejor se adaptan las que dan mejor leche porque esa es la virtud de los embriones cuando hacemos embriones nacionales cuando importamos tratamos de importar de buenas vacas y usando toros modernos porque si no usamos toros modernos los vamos quedando estancados porque la genética va avanzando dinámicamente avanzando un día para la mejora genética entonces tenemos que ir a la mano con el progreso genético que hay en Brasil verdad que hay en Brasil refiriéndonos a la raza guir lechero estas dos hembritas que están aquí casualmente son de un parto gemelar son hermanas completas de padre y madre vea el biotipo lechero que es muy pronunciado son animales descarnados profundos musculo plano con buenas ubres y 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